Muy buenas noches, estimados asistentes, en esta oportunidad vamos a tener el placer de presentar el tema en conferencia virtual, energía solar aplicada al riego. En esta oportunidad nos acompaña un destacado profesional Oscar Raúl Benavides Arrasco, él es ingeniero mecánico electricista egresado en el año mil novecientos noventa y nueve de nuestra alma mater Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Ha hecho estudios y especializaciones en España en dos mil catorce, ha hecho maestría en dos mil diecisiete en la ciudad de Lima y ha hecho especializaciones en RENAC Academy en dos mil veinte. Cuenta con más de veinte años de experiencia y nueve años en el sector fotovoltaico, es decir, es un especialista en el tema de las energías renovables, especialmente de las energías solares, y en esta oportunidad vamos a tener el placer de escucharlo referente a un tema relacionado con nuestro campo, que es el riego, pero con la utilización de esta tecnología de las bombas solares. Para el detalle, sin más pérdida de tiempo, dejamos al colega Oscar Raúl Benavides Arrasco para el desarrollo de su tema. Adelante, ingeniero Oscar. Muchas gracias, este, colegas, agrícolas, amigos, y compañeros de escuela, muchísimas gracias. Bueno, sin más preámbulo, ya lo dijo todo el ingeniero Vigil, y vamos a empezar con el desarrollo del tema. A ver, he creído por conveniente presentar este tema porque es un tema de vanguardia, es un tema que en otros países ya tiene un desarrollo bastante amplio, y como siempre nosotros en el Perú, estamos todavía rezagados en este tema de la energía solar fotovoltaica. El bombeo solar, como parte de las aplicaciones de la energía, es una de las aplicaciones más representativas, es una de las aplicaciones más visibles y más rentables también. Sé que hay mucha desconfianza con el tema de la energía solar, y esa es una de las motivaciones por la que vengo desarrollando cursos, no solamente a mi capítulo, ahorita me toca con ustedes, y llevo cursos de energía solar a diversas localidades del Perú. Pero vamos a ir de por partes, en primer lugar, empezando por este tema, vamos a ver hoy día el tema, un poco de la introducción, qué cosa significa el bombeo solar aplicado al riego, los tipos de bombeo, vamos a ver el funcionamiento, los componentes que incluyen un sistema de bombeo solar, el dimensionado y una pequeña explicación de rentabilidad. No sin antes decirle que no es la intención de desarrollar un curso tan grande, sino de introducirlos en este campo de la energía solar, porque hoy en día ya se está aplicando. Dentro de mi experiencia, yo ya tengo más de 20 sistemas de bombeo solar instalados en el departamento, y esa es una de las razones por la que queremos hacer una sinergia entre especialistas en energía y especialistas en riego agrícola, incluso agrónomos, ¿no? que sería bueno que se involucraran en este tema de la energía solar, porque es el futuro de las fuentes energéticas para el riego. Entonces, empezamos diciendo pues que el bombeo solar es una aplicación especial de los generadores solares fotovoltaicos, donde se emplea la energía del sol para alimentar una bomba, ¿no? O un sistema de bombeo de agua para riego de cultivos, ganadería, consumo de agua potable, y especialmente ahorita en las zonas aisladas, donde no hay acceso a la red eléctrica. También se incluyen en este, en esta categoría del bombeo solar, las aplicaciones de más potencia, como los megawatt de potencia, para trasvase y elevación de agua en grandes infraestructuras y grandes depósitos y embalses. Con esta introducción, yo quiero decirles que la energía solar no tiene limitaciones para mover cualquier tipo de bomba, hablando del riego, especialmente, ¿no? No tiene limitaciones ni técnicas, ni de ningún tipo. Toda la tecnología ya ha sido desarrollada, la tecnología, la ingeniería ya hizo su trabajo, y hoy nos toca a nosotros aplicarla. Y esa es una de las razones porque quisiera que más profesionales se involucren en el tema de la energía solar aplicado a los sistemas de riego, porque hay una excelente oportunidad, tanto de trabajo como de desarrollo profesional, ¿no? Entonces, empiezo diciendo que el, la energía solar no tiene limitaciones para mover ningún tipo de bomba, cualquier tipo de bomba, perdón, ¿no? Puede mover de un caballo hasta cientos de caballos de fuerza, ¿no? ¿Cuáles son las características más usuales en, en la aplicación de esta energía para el riego, ¿no? Muchas veces esas, esas, esas características son en las zonas aisladas, donde no llega, no llega la, la, la red eléctrica convencional, donde tenemos que mover un sistema de bombeo con petróleo, con gasolina, y, y si tienen suerte, lo mueven con la, con la red eléctrica de Electro Norte, o de cualquier concesionario cerca, ¿no? ¿Qué otra característica principal tenemos nosotros en, en este tipo de sistemas, ¿no? Tenemos, pues, este, la, la, la demanda de agua elevada, ¿no? La demanda, este consumo que puede ser estacional, que es mayor en épocas de calor, y el agua se puede obtener de diversas formas, a través de cooperativas de riego, embalses o ríos, ¿no? Entonces, eso, eso es muy importante, porque también no tiene límites, la energía solar no tiene límites de sacar agua desde pozos de doscientos metros, ciento cincuenta, y cualquier caudal, o sea, con esto quiero decirles que tal cual, usted, con un motor a combustión, a petróleo, a gasolina, saca agua de dos cientos metros, la energía, la energía solar, también lo hace. Lógicamente que ya vamos a entrar en el detalle de las inversiones, que lo vamos a ver, ¿no? Vamos a ver también qué tan rentable es, ¿no? Pero después no tiene ninguna limitación técnica. Otra de las características es que se buscan zonas planas para poder instalar los paneles, pero no es una limitación. ¿Por qué? Porque a veces los árboles en zonas donde hay vegetación nos impide que, que los rayos solares caigan en forma plena en los paneles solares para producir electricidad y por ende mover, accionar la bomba eléctrica, ¿no? ¿Verdad? Esas son los, las características principales, y en otras características es zonas sin consumo eléctrico nocturno, ¿no? Excepto para aquellas fincas que también cumplan la función de vivienda particular, hotel, rural, o restaurante. Entonces, hemos partido de que la energía solar no tiene límites que puede ser aplicable en cualquier lugar, tanto en zonas cálidas como en zonas frías, ¿verdad? Entonces, desde ahí partimos correctamente diciendo que la energía no tiene límites y que es aplicable a cualquier tipo de prestación hidráulica de un riego, ¿no? Puede ser un pozo, puede ser un canal, puede ser bomba superficial, puede ser bomba sumergible, ¿correcto? Bien. Seguimos. Entonces, ¿cómo es que, cómo es que procede el funcionamiento de la instalación de bombeo? Como ustedes saben, la instalación más simple de bombeo consta normalmente de un grupo motor bomba, que extrae agua de un pozo, de una balsa, y que tradicionalmente recibe la energía de la red eléctrica, si es que hay, o de un grupo electrógeno, de gasolina o petróleo, ¿no? A esto también, normalmente, cuando hay red eléctrica, se le puede añadir un variador de frecuencia, por si necesitan varios perfiles de riego e incluso un sistema de control, si se quiere programar la puesta en marcha del sistema. Y esto mismo que nosotros usualmente hacemos, que es lo normal, aquí viene la energía solar. El uso de la energía solar, consiste prácticamente en sustituir o cambiar las fuentes de suministro de energía habitual por energía solar fotovoltaica. Obviamente, con las ventajas e inconvenientes que este tipo de generación implica, que lo vamos a ver más adelante. Esto es especialmente importante para poder implantar sistemas de bombeo en zonas remotas, en la que no sería rectable hacerlo a través de la red eléctrica. He tenido la suerte de instalar, pues, por los complejos agroindustriales de Beta, en Jayanca, donde hay agricultores que están lejísimos de la red y que costar y hacer un proyecto de red eléctrica, llevarle postes, cables para hacer mover su bomba eléctrica, es bastante oneroso. Más barato salió llevarle, instalarle paneles solares que llevar una red eléctrica convencional. Entonces, aquí es donde entra la energía solar. También para aquellos proyectos de bombeo en los que se quiere eliminar, la dependencia del costo asociado al recurso energético, ¿no? Estamos hablando del petróleo, de la gasolina, ¿no? Entre las ventajas de este tipo de sistema de bombeo destacan los siguientes, ¿no? Que es lo que nos nos conviene y también vamos a ver sus sus desventajas de la energía solar. Dentro de ellas tenemos, pues, que es una es una no tiene ruido, es una tecnología que no que no produce ruido, no genera humos ni emisiones respecto a los grupos electrógenos. Entonces, la energía solar aquí es algo tiene tiene un respaldo bastante importante, ¿no? Que no genera contaminación. También otra ventaja que hay no hay necesidad de conectar la red, ¿no? Nosotros podemos prever los costos futuros de nuestro de nuestro de nuestros combustibles. Podemos también en una de las ventajas que las épocas de mayor necesidad de agua coinciden con las de mayor radiación solar, ¿no? O sea, ¿qué significa esto? Que justo en verano, cuando nuestras plantaciones necesitan más agua, justo en ese en ese momento, la radiación en en la radiación es mayor y al haber mayor radiación, hay mayor producción de agua en la bomba, ¿no? Ahora, ¿qué otra ventaja? Que se pueden utilizar equipos y sistemas conocidos. La mayoría de los componentes son de tecnología existente y ampliamente utilizada como variadores y paneles solares de silicio, ¿verdad? Entonces, esas son las ventajas importantes que tienen la energía solar. No es contaminante, puedes prever tus costos futuros, no hay necesidad de conectar la a la red. En las épocas de mayor necesidad de agua coinciden con las épocas de mayor radiación y los sistemas son conocidos. Y aquí quiero resaltar algo. La energía solar mueve cualquier tipo de bomba, inclusive las que se encuentran instaladas en estos momentos. Si usted me dice, quiero un sistema solar para ahorita, para una bomba de 50 caballos en el complejo agroindustrial Beta, la misma bomba que está ahí, le sacamos el grupo si está accionada con grupo o le retiro la red eléctrica y la hago funcionar con paneles solares. No hay por qué cambiar la bomba, ¿no? Entonces, miren toda esa ventaja, esa ventaja que tiene, que tiene los sistemas, ¿no? El sistema solar que puede ser usado para las bombas que actualmente se están utilizando en los fundos agrícolas, ¿correcto? Pero ahora vamos a ver, no todo es ventaja. Si tiene desventaja la energía solar, pero la electrónica de potencia ha superado, la electrónica de potencia ha superado ya estos inconvenientes. Vamos a irlo por partes. Por ejemplo, dentro de las dentro de las desventajas está la dependencia del sol y la climatología. Observen este detalle que es muy importante, ¿no? Dice que depende del sol y del clima correctamente, porque cuando hay mayor radiación hay mayor producción de agua y cuando el clima está un poco pesado, podríamos llamarle nuboso, hay mucha nubosidad, también se reduce el caudal de la bomba, ¿correcto? Otro de las desventajas es que la inversión inicial puede ser algo más alta que la de un grupo electrógeno de la red eléctrica, ¿no? Y por último, tenemos la desconfianza y aquí es donde queremos nosotros intervenir como profesionales, ¿no? Aquí nosotros debemos de intervenir y por eso es mi interés de ir incentivando a que ingresen a estos sistemas, a esta tecnología aplicada, a desmentir de repente muchos mitos sobre la energía solar, ¿no? Que hay que hay que tratar de convencer este uso de la energía solar aplicada al riego porque es una oportunidad de grandes de grandes rentabilidades en el riego, ¿no? No se olviden que el sol es gratis, la inversión es única y si usted compara con con petróleo, con gasolina, los costos asociados de ese tipo de tecnología son bastante altos. Ese tema lo vamos a ver al último en una grafiquita de rentabilidad, ¿correcto? Entonces, dentro de las dentro de las limitaciones o de las desventajas están estos tres, vuelvo a repetir, la dependencia del sol, dependemos del sol notoriamente y del clima, pero esas cosas, como les repito, la tecnología lo ha superado. La inversión sí es bastante alta, pero hoy en día, hoy en día con los precios de los paneles solares que se han venido a suelo, están bastante cómodos, la inversión está recuperándose máximo en el tercer año, comparado con una inversión de grupo electrógeno. Bien, seguimos. Aunque cada instalación tiene sus particularidades y se pueden encontrar distintas combinaciones y configuraciones, las instalaciones de bombeo solar se pueden clasificar según el suministro de agua o dependiendo de si el suministro energético es exclusivamente solar o híbrido. Vamos a ver cómo, ¿no? La clasificación del tipo de bombeo es tal cual ustedes diseñan sus sistemas de riego con bombas convencionales y con una red eléctrica a su costado o un grupo electrógeno a su costado. Es igualito. Todo lo que hemos estudiado en fluidos uno, fluidos dos, tantos en la carrera de mecánica eléctrica como en la carrera de ingeniería agrícola, es aplicable a esto. La única diferencia es en la parte final, donde vamos a ver el dimensionado de un de los paneles, vamos a sustituir la red eléctrica por el grupo electrógeno. Después todo, absolutamente todo es tal cual. Tenemos que calcular la altura dinámica total, ¿no? Tenemos que tener, saber las prestaciones hidráulicas, profundidad del pozo, distancia, altura, volumen de agua, y que esa información nos las da el cliente, ¿no? Nos las da el usuario. Y nosotros tenemos que igual calcular pérdidas, calcular la altura dinámica y todas las pérdidas que pueden ecuacionarse a lo largo de la tubería, odos, test, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si clasificamos los sistemas por suministro de agua, tenemos el suministro a depósito o balsa. El agua se bombea hasta una balsa o un depósito en altura para después distribuirla con la propia presión de la altura o gracias a otra bomba de menor potencia, que puede estar accionada por un grupo o la energía de red. En este caso, todo el agua es capaz de extraer la bomba a la balsa, por lo que no hay inconvenientes en que la presión y caudal sean variables y se puede aprovechar mejor la energía que proporcionan las placas solares fuera de las horas de mayor irradiancia, ¿no es cierto? Y este es, este es el esquema. Perdón, 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 ahí estamos, ahí estamos. Este es el, como ustedes pueden observar, como ustedes pueden observar, aquí en vez de paneles solares, que los estoy marcando con rojo, puede haber, puede haber habido un un poste de media tensión que esté alimentando a la bomba, y de la bomba está subiendo a la balsa o al tanque, ¿correcto? ¿Qué ha cambiado? Absolutamente ha cambiado la fuente de energía, en vez de una torre o de un poste de media tensión, estoy cambiándolo, ¿por qué? Por un par de paneles, tres, cuatro, cinco, dependiendo de la potencia, van a entrar veinte, treinta, cuarenta, cincuenta paneles, ¿correcto? Entonces, estamos sustituyendo, haciendo una tecnología aplicada de la energía solar al riego, al bombeo de agua específicamente, ¿correcto? Entonces, en este tipo de suministro, estamos yendo a una balsa. ¿Cuál es la diferencia? Solamente la fuente energética, en vez de, en vez de una torre o un grupo electrógeno, estoy poniendo paneles solares, ¿correcto? Ahora, también tenemos el suministro directo, que es el suministro que se hace directamente al riego, en lugar de acumularse en una balsa. Observen. Observen este tipo de sistema, que igual ustedes también lo emplean, ¿no? Aquí tenemos los paneles, a la mano lo estoy sombreando con rojo, acá está la bomba de agua, acá está el inversor, que es el que convierte la corriente continua, que salen de los paneles, a corriente alterna para la bomba. Y miren ustedes, toda la red de tubería va por todo, por todos los cultivos, ¿no? No soy especialista en riego, ¿no? Mi trabajo queda aquí, mi trabajo queda aquí, de la, de los paneles hacia la bomba. Ese es mi trabajo. Ustedes que son especialistas en riego, van a determinar la presión adecuada y por último van a determinar la potencia de la bomba para, para satisfacer las necesidades hídricas de, de este cultivo, ¿no? De este cultivo, del que sea, ¿no? Entonces, ¿qué ha cambiado? No ha cambiado nada, ha cambiado la fuente, perdón, de suministro de energía. Estamos cambiando, estamos cambiando los paneles, lo, la fuente energética, estamos cambiando la fuente energética, que aquí pudo haber habido un grupo, un motor, y lo estamos cambiando por paneles. Y todo esto queda tal cual, todo eso queda tal cual, no hay necesidad de variar absolutamente nada. Bien, entonces, esas son las dos, según las dos fuentes, la clasificación de los bombeos, del bombeo solar por suministro de agua, ¿no? Si lo suministras directamente o si lo elevas a un tanque elevado y de ahí baja por gravedad, ¿correcto? Y, y por el suministro de energía, ahora vamos a clasificarle el bombeo o la aplicación de la energía solar al al riego por el por el suministro de energía. El sistema aislado, el sistema aislado, en el sistema aislado, toda la energía empleada para el bombeo procede de los paneles fotovoltaicos, independientemente de si el agua se vierte a una balsa o se conduce directamente al riego, ¿no? ¿No? Entonces, es más factible, por ejemplo, para sistema de suministro a balsa, ya que el caudal y presión no son tan limitantes. Si el bombeo es directo a riego, habrá que tener en cuenta la sobrepresión, los golpes de ariete, que pueden aparecer, ¿no? Por caídas bruscas de potencia, por ejemplo, paso de las nubes, y también diseñar el sistema de forma que sea capaz de suministrar agua con un caudal y presión adecuado para el correcto funcionamiento de la instalación. La ventaja de estos sistemas aislados por suministro de energía es que no, es que permite no depender de los costos del combustible y de la electricidad, ¿no? Y esto es importantísimo, ¿no? Esto de acá de no depender de los costos de combustible y de la electricidad es muy, muy valioso, porque no se olviden que el combustible sube todos los días. Los costos asociados al mantenimiento de un grupo electrógeno son altos y a veces las personas no cuentan la pérdida de tiempo en el mantenimiento de los grupos electrógenos para sacar agua. Incluso de la red eléctrica, los costos de los recibos superan los dos mil, tres mil soles mensuales. Entonces, aquí la alternativa de la energía solar aplicada al riego es muy importante y muy representativa. Me parece que es necesario que profesionales del riego como ustedes se involucren en el estudio de la energía solar. Porque, una, porque van a tener un abanico mayor, un nicho de mercado más amplio de lo que habitualmente hacen, y yo particularmente me siento muy satisfecho de haber desarrollado ya más de veinte sistemas de bombeo, y se siente satisfecho uno porque, ¿cómo ves salir el agua en desiertos en donde no hay nada? Y regar esas tierras que necesitan este recurso hídrico para prosperar, ¿no? Bien. Y aquí tenemos un sistema aislado, por ejemplo, ¿no? completamente aislado. Ahí está, se puede haber, apreciar prácticamente este, este tanque o este reservorio inmenso, donde de aquí por gravedad, supongo yo, va para todos los cultivos. Y mire la cantidad de paneles que necesita esa bomba, que debe ser por lo menos de cuarenta, cincuenta caballos de potencia, para todas esas hectáreas de terreno. Y eso es, eso es lo, lo, lo valioso, ¿no? Que no tiene partes en movimiento, usted no escucha absolutamente nada, como un grupo que está, que suena todas las veinticuatro horas, acá no escucha usted absolutamente nada. Este es un sistema aislado, completamente aislado, le llamamos aislado porque no hay otra fuente más que los paneles solares, ¿no? Y luego tenemos también los sistemas híbridos eléctricos, los sistemas híbridos eléctricos en qué consisten, que también es otra aplicación muy importante y muy valiosa. El sistema fotovoltaico, no crean que queda solamente en que no puedo tener otra fuente paralela a ello. El sistema fotovoltaico también tiene, se combina con otras formas de suministro, generalmente la red o grupo electrógeno. Miren qué valioso, ¿qué nos está diciendo esto? Que, que paralelamente a los paneles, yo le puedo poner un grupo electrógeno y le puedo poner la red eléctrica de Electronorte, ¿no? De tal manera que en estos sistemas se aprovecha toda la energía procedente de los paneles en las mañanas hasta las cinco de las seis de la tarde y en las horas que ya no hay sol, puedo hacer trabajar, si es que mi riego me lo, si es que mi riego me lo exige, tengo que conectarle un grupo electrógeno o la red de Electronorte, ¿no? Y eso es una cosa muy importante que ha logrado la tecnología. Con un mismo aparato, que lo vamos a ver ahorita, con un mismo aparato, yo puedo tener las tres fuentes de energía en un solo, en un solo equipo, que nosotros acá a los que dedicamos le llamamos un gestor energético. Se, se encarga de gestionar energéticamente sin que usted se mueva de, de su, de su, de su lugar. O sea, lo hace inclusive hasta remoto, ¿no? Entonces, esa es una de las import, de la, de las grandezas de la, de la tecnología que ha logrado de que con un solo equipo nosotros podemos tener tres fuentes de energía paralelas. Vamos a verlo, miren, aquí está. Observen, observen esto de acá. Este es, este es el gestor energético. Ya, ¿qué cosa es esto? Este es un inversor, ¿no? Este, este inversor es el que permite que la corriente continua de estos paneles, la corriente que sale de estos paneles en corriente continua, vaya al inversor y lo convierta corriente alterna para, para mover la bomba que está abajo, ¿no? Aquí está la bomba, la estoy marcando, ¿no? Pero este mismo aparato, este mismo aparato que lo vuelvo a remarcar, tiene la gran opción de ponerle la red de Electronorte. Y tiene la gran ventaja también de ponerle un grupo electrógeno. O sea, esto se convierte en un gestor. Ese gestor automática, sin que usted esté levantándose a levantar cuchillas, o o o o o se olvidó alguien de apagar la la solar o el grupo, no. Esto lo programamos de tal manera que le damos la primera opción a la solar, hasta las cinco seis de la tarde. Si no quiero quemar petróleo, o o perdón, está la red eléctrica, y y por desgracia, en la tarde se fue la red eléctrica, le puedo poner un grupo electrógeno. Y miren toda la ventaja tecnológica, miren toda la ventaja tecnológica que nos da este aparatito que se llama inversor. él se encarga, sin que usted se mueva de su sitio, de de gestar y de colocar la energía a la bomba. Él es el que hace ese trabajo. Él es el que hace ese trabajo, de tal manera que incluso hasta remotamente tenemos sistemas ya en Ica, por ejemplo, tiene bastantes sistemas de bombeo solar, inclusive hasta remoto. Usted puede estar en cualquier lugar del Perú, y usted puede prender el sistema desde su celular. O sea, todo esto se ha desarrollado tanto, que todo esto se ha automatizado ya. Todos los sistemas de riego con sistemas de con energía solar se han automatizado. Este aparatito que que lo estoy resaltando con el mouse, es 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 tan es tan importante que es el corazón de un sistema de bombeo solar. Nos permite todo, ¿no? Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver a la derecha también la monitorización, ¿no? La monitorización. A la derecha ustedes pueden ver aquí que se le puede conectar un sistema de internet de tal manera que usted monitorea incluso hasta la producción de agua, incluso hasta la producción de agua. Entonces, esto es importante resaltarlo porque todo esto ya se está desarrollado. Acá el ingeniero Benavides no está descubriendo nada. Acá lo único que he hecho es aprender una tecnología que ya está desarrollada en otros países y que ya nos llevaron ventaja grande para aplicarla acá en el departamento de Lambayeque. Seguimos con el tema y vamos por los sistemas de bombeo, su funcionamiento y las bombas que existen en el mercado. Acá quiero resaltar una cosa muy importante, que existen también que existen también bombas especiales, que son las bombas solares especiales y las bombas convencionales, marca Pedrolo, marca Leo, marca Barnes, la marca que ustedes, Franklin, Grunfos, cualquier marca. Entonces, el bombeo solar hace funcionar a las bombas convencionales de corriente alterna, pero también existe un pequeño grupo de bombas solares especiales de corriente continua, que son especiales para la producción fotovoltaica de los paneles. No se olviden que los paneles solares botan corriente continua y el inversor, ese aparato que les enseñé, que es el gestor energético, él se encarga de convertirlo a corriente alterna. Y no solamente eso, lo convierte, este inversor lo convierte a monofásico 220, lo convierte a trifásico 220, y incluso lo convierte a trifásico 380 o 440, a la tensión que ustedes deseen, porque también se pueden mandar a fabricar, correcto, de acuerdo al equipo que ustedes tengan. Entonces, existen, existen sistemas solares para mover las bombas convencionales que ya existen en su, en su predio agrícola, ¿no? Pero también existe un grupo de pequeñas bombas que son de corriente continua, que son estas de acá, las bombas solares especiales, pero tienen una limitante, solamente se fabrican hasta tres o cinco HP. A partir de cinco HP ya se fabrican en corriente alterna. Por eso que no va a encontrar usted una bomba de 50 caballos en corriente continua, no existen, ¿no? Pero sí van a encontrar bombas de 50 caballos de corriente alterna, ¿correcto? Entonces, esta es una de las, de los tres principales tipos de, no hablamos de las bombas manuales motorizadas, que son las bombas convencionales de, con motor a pistón, ¿no? O sea, esas de, de petróleo, ¿no? Y aquí tenemos un, un abaco en donde podemos elegir, como ustedes pueden ver aquí, miren, aquí dice bomba solar especial, ¿no? Tiene también, puede ir hasta 200 metros, ¿no? ¿no? Y acá puedes ver el caudal, ¿no? Son caudales bajos, ¿no? Y se, se fabrican hasta cuatro mil vatios, ¿no? Que son prácticamente como cinco caballos de fuerza. Los volúmenes de agua también son no muy grandes, ¿no? Tiene sus limitaciones. Y las bombas alimentadas convencionales de corriente alterna están en este grupo más grande, ¿no? Donde pueden tener, pues, profundidades más de 200 y volúmenes de agua de hasta 200 a 300 metros cúbicos por día, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta estos, esta información porque con esto nosotros eliminamos esos mitos de que estos sistemas, como he escuchado a varios profesionales, inclusive colegas míos, que esto no funciona, esto es, no pasa nada con la energía solar, eso es falso, eso es falso. Yo he instalado hasta ahorita la bomba más grande en caballajes de doce punto cinco caballos de fuerza. Normal, los los clientes muy felices y contentos con su sistema. Y en Ica, en Guaral, en ya hay sistemas de cincuenta, sesenta, setenta caballos. Este es en el Perú, porque hay mucha desconfianza. Pero en en Chile, en Argentina, en México, ya ellos ya han desarrollado mucho todo esto. Nosotros, como siempre, estamos en la cola tratando de alcanzar. Bien, y ahora, ¿cómo funcionan ya operativamente? ¿Cómo es que el sol, cómo es que el sol hace, hace funcionar al sistema de bombeo? Miren, miren este gráfico. Observen este gráfico. Con línea María, ese es el perfil, este es, este es el perfil del sol, que sale desde temprano, desde las seis de la mañana. Aquí son prácticamente, lo estoy redondeando, son las doce del día, y después de las doce del día, el sol comienza a bajar su radiación. Su radiación. Ese es el perfil amarillo. Y el perfil celeste es la bomba de agua. En el punto uno, deben de ser las seis, siete y media de la mañana, ocho, no arranca la bomba. Comienza a arrancar por lo menos en este, en este punto, entre el uno y el dos, y comienza a producir, recién comienza a producir y comienza a a cargar. Y ya en esta línea, en el punto tres, la bomba comienza ya a desarrollar su potencia nominal, comienza a extraer la mayor cantidad de agua, y cuando se oculta el sol, comienza a bajar nuevamente. Hasta apagarse y hacerse cero, y al día siguiente el proceso se repite, en forma automática. Estos sistemas hoy en día no necesitan que usted prenda y apague. Si ya no hay radiación solar, la bomba se apaga, sencillamente. No hay necesidad, pero si desean algunos, por seguridad, lo pueden apagar y lo pueden prender a la hora que deseen, inclusive, como le decía, en forma remota. Y aquí quiero, quiero resaltar algo que siempre he escuchado en algunos profesionales con respecto a la radiación. Lo que ustedes hemos visto en esta curva amarilla, es la radiación del sol. Así se comporta, así sale el sol, es como especie de una sinusoide, ¿no? Una sinusoide. Ahora, nosotros como país, somos un, somos un país muy bendecido en energía solar, en radiación solar. Y yo escucho, dicen, hay que poner paneles porque acá en el norte hace harto calor. Y eso es, ese es un término no adecuado. El calor no produce electricidad. Lo que produce electricidad es la radiación del sol, ¿no? Que impacta en los paneles, ¿no? Y produce un voltaje en los paneles. Esa es radiación. Miren, la mayor radiación solar en el Perú lo tiene el sur, que es Tacna, Hilo, Moquegua, Arequipa. ¿Correcto? Allá están en el orden de ocho kiloguahora por metro cuadrado de radiación. ¿Saben cuánto tenemos nosotros? Nosotros tenemos entre 4.5 a 5.5 de radiación, mucho menos que ellos, pero acá hace bastante calor. Más bien el calor lo daña al panel solar, y lo vamos a ver en una gráfica más adelante. Pero no se confundan, no digan, hay que poner paneles porque hace calor. No, no, no. El calor no produce electricidad. Lo que produce electricidad es la radiación solar, ¿ya? Y como país, el norte del país, tiene menos radiación que el sur. Por eso que en el sur, si alguien tiene conocimiento, o lo va a saber ahorita, ya en el sur tenemos plantas solares, en Tacna, en Hilo, en Moquegua, y último en Arequipa, tenemos plantas solares de 100, 80, y en total suman con más de 400, 400 megawatts de potencia instalada, que sirven para ingresar al sistema interconectado nacional de electricidad, ¿correcto? Entonces, así funcionan las bombas en los sistemas aislados, ¿no? Y aquí son los detalles, ¿no? En el punto de uno decíanos que es una bomba que está parada durante las primeras horas del sol, la bomba no tiene suficiente potencia para vencer la altura necesaria y por tanto no arranca. En el punto dos ya tiene un funcionamiento variable, la bomba tiene suficiente potencia para extraer el agua y la potencia va aumentando hasta llegar a su potencia nominal. Y por último, en el punto tres, la bomba ya entra a su potencia nominal y ya desarrolla entre 50 a 60 hertz y produce normalmente lo que establece sus parámetros técnicos de las bombas, ¿no? Así es como funciona. Y miren ahora, ¿qué pasa cuando hay nubes? Miren este sistema, aquí está el gráfico, miren qué pasa cuando hay nubes, ¿no? Miren cómo la línea María, cuando hay un paso de nubes, se reduce la radiación, vuelta, regresa, sigue avanzando la radiación y como hay un paso de nubes, vuelta, hay un decaimiento y así sucesivamente al paso de las nubes. Así se comporta la radiación al paso de las nubes, ¿no? Y también igualmente se comporta la bomba, ¿no? La bomba arranca en este punto, comienza a subir, pero ve que hay una nube que pasa, desciende un poco su potencia, nuevamente se recupera, se establece, pero al paso de las nubes nuevamente tiene caídas, ¿no? Esto de acá, eso es lo que sucede realmente en los sistemas solares, ¿no? Igual para los sistemas solares para las casas, los negocios, es tal cual, ¿no? Es tal cual, así, así se presenta la nubosidad, por eso decíamos que una de las desventajas de estos sistemas es el clima, la climatología lo afecta al sistema, pero la, pero la electrónica ha logrado superar esto de acá ya, ¿no? Hay inversores que logran que se saque la mayor potencia de la bomba aún cuando tenga nubes, entonces eso ya la, ya la ciencia ya hizo su trabajo, ya hay equipos tecnológicos que que superan estas incomodidades para el paso de las nubes, ¿no? De tal manera que logran que la bomba extraiga siempre la mayor cantidad de agua, ¿no? La mayor cantidad de agua. Y aquí tenemos la explicación de lo que les decía, ¿no? Pequeñas caídas de potencia en el generador por el paso de las nubes, se reduce la frecuencia de funcionamiento y baja la potencia de la bomba sin llegar a pararse. Ante el paso de las nubes que no dejan pasar apenas luz, la potencia del generador cae por debajo de la potencia mínima para que la bomba funcione y se produce la parada de la bomba, ¿no? Ahora, esto ocurre en las zonas, en, en zonas en donde la radiación es bien baja, por ejemplo, ustedes, si yo les preguntara cuánto es la radiación en la selva, en la selva, cuánto es la radiación solar, la radiación solar en la selva es más baja que la del norte y mucho más baja, pues obviamente, que la del sur, ¿correcto? Entonces, entonces la, la radiación cuando hay un paso de nubes también disminuye, al disminuir la radiación disminuye la potencia y entrega menos caudal de agua, ¿no? Entonces, pero en el norte, en el país, somos tan, el país Perú, es tan, es tan bendecido con la radiación, que como es alta su radiación comparado con otros países, no llegamos a este extremo de que se pare la bomba, porque tenemos, como le repito, entre 4.5 a 5.5 de radiación solar en, en el norte, ¿no? En el norte. Es por esa razón de que no podemos, no, no tenemos esta dificultad nosotros. En Alemania, por ejemplo, donde la radiación es 3.5, ahí sí tienen problemas, ¿no? Porque baja tanto la radiación que ya no es posible que la bomba siga trabajando, ¿no? Entonces, eso es lo que, en síntesis, lo que les digo. Bien, ahora, con respecto a la bomba de agua, como ya les había dicho, las bombas empleadas para bombeo solar son tal cuales, usted cuente en su, en su, en su predio agrícola, las bombas empleadas serán del tipo sumergible, o bombas horizontales, o bombas de trasiego, o bombas multuetápicas, cualquier tipo de bomba, no tiene límites, como empecé diciendo, no tiene límites técnicos ante cualquier equipo eléctrico. La única limitación es la inversión que salta, y nada más, eso es la única limitante que tiene, ¿no? Ahora, con respecto a las bombas de agua, aunque parte de las características de la bomba partirán de las necesidades de la hidráulica, la bomba ideal para un sistema de bombeo tradicional y la bomba empleada para un sistema de bombeo solar no es la misma, ¿no? El caudal a extraer dependerá de la cantidad diaria de agua necesaria, la velocidad de regeneración de los pozos, de los acuíferos, pero también de las horas de riego, y por tanto, de las horas de sol a lo largo del año. Y aquí es importante saber las horas de sol, es importante conocer cuántas horas solares tenemos nosotros en el norte. En el norte nosotros tenemos casi hasta seis horas diarias de sol, efectivas, es decir, ¿no? Usted puede ver claridad, pero ya a partir de las seis, seis y media, ya no hay, ya no hay radiación, ¿no? Ya no hay radiación. Entonces, dentro de los componentes, pues, de una instalación de bombeo solar, la bomba de agua juega un papel importante, ¿no? Juega un papel importante, pero para ello tenemos que retomar nuestros cálculos de fluidos, en donde nosotros tenemos que hacer, determinar la altura de la bomba, la presión, tener en cuenta las prestaciones hidráulicas de cada predio, ¿no? De cada predio, todos los sistemas son distintos, ¿no? Por los cultivos, o por la profundidad del pozo, o por la cantidad de agua que uno necesita para determinado cultivo. Yo ahí no conozco de eso, pero, eh, me ayudo en la hidráulica, le pregunto al cliente cuántos cubos de agua necesita, y yo hago mi propio cálculo de mi altura dinámica total, de mi presión que necesita la bomba, y determino cuánto es la potencia, y implícitamente determino la cantidad de paneles, que lo vamos a ver de aquí, ¿no? Después tenemos, pues, los sistemas de control, potencia y protección, ¿no? Porque, tal cual en los sistemas convencionales, también tenemos sistemas de protección, hay que usar termomagnéticas, hay que usar un tablero de control, el control propiamente dicho lo da el inversor, que es el aparato que les mostré inicialmente, donde puede usar usted tres fuentes energéticas al mismo tiempo, ¿no? Sin embargo, existen equipos especiales que integran todo, integran sistemas de control, potencia y protección, especialmente diseñado para el bombeo, y que permiten gestionar las distintas entradas de potencia, y el funcionamiento de la bomba, evitando así posibles problemas ocasionados por las caídas o variaciones de potencia, y otras dificultades asociadas a los sistemas de bombeo. O sea, como les decía, ya la tecnología ya hizo todo lo posible para automatizar estos sistemas. Los inversores se han convertido en gestores energéticos que permiten controlar todo, desde su arranque hasta su parada, ver los parámetros de presión, ver los parámetros de caudal, las horas de uso, especialmente tal cual hay ahorita en los sistemas convencionales de bombeo. Y aquí vamos a entrar al detalle del controlador, de ese aparato inteligente que podrías no llamarlo, que recibe la tensión de los paneles, ¿no? Controlador de bombeo, de bomba, o inversor de bombeo solar. Aquí sí hay una diferencia. Aquí siquiera quisiera diferenciar, este es un controlador de bombeo, se utiliza en qué, en las bombas de corriente continua. ¿Por qué? Porque es un equipo especial para fuentes de corriente que sale de los paneles solares, mientras que el inversor de bombeo solar, por eso se llama inversor. ¿Por qué? Porque convierte la corriente continua, la convierte a corriente alterna. ¿Correcto? Esa es una de las razones y las diferencias. Ambos dispositivos tienen la misma función, controlar la bomba, esa es su función. La diferencia de nombre entre controlador proviene especialmente del tipo de bomba que acciona. Las bombas pequeñas, hasta tres o cuatro caballos, se alimentan principalmente de corriente continua, ¿no? Y mientras que las bombas medianas y pesadas mayores a cinco caballos o cinco punto cinco, ya funcionan con corriente alterna. Y ahí ya no se utiliza el controlador, sino se utiliza el inversor, ¿no? El inversor. Entonces, a ver, acá veo, hay un chat, no sé si hay preguntas hasta el momento. Si hay preguntas, parece que aquí hay un chat, no sé, ingeniero, vigil, ¿me puede apoyar usted? Hay un chat, no he leído las preguntas. Claro, claro, yo estoy al tanto. No sé si vamos leyendo las preguntas o las dejamos para el final. A ver, vamos leyendo las preguntas, a ver. Listo. El ingeniero César Arturo Castillo Rubio nos pregunta, ¿cuántas horas como máximo podríamos esperar en los que la bomba funcione a capacidad plena, es decir, a 60 hertz? A 60 hertz en promedio unas cuatro a cinco horas. Va a depender de la zona, va a depender mucho de la radiación de la zona. No se olviden que cada departamento también tiene su propia radiación. Y esa información la podemos encontrar en las en las páginas de PBIS, que es las páginas en donde nos entrega la NASA, nos entrega pues la información de la radiación por localidad, ¿no? Usted entra ahí y coloca las coordenadas del lugar y en esas coordenadas del lugar ese software que es gratuito nos entrega las horas de sol efectivas que tiene determinado lugar. Sí, pero yo le calculo en el norte entre cuatro a cinco horas efectivas con una frecuencia de 60 hertz. Más o menos por allá. ¿Otra pregunta? No hay por el momento, continuamos. Ya, listo, continuamos entonces, ingeniero. Bien, aquí tenemos nosotros, tenemos los, el control, la protección, la potencia y la protección. Como podemos ver aquí, aquí está un esquema, un esquema de un sistema fotovoltaico para un motor, para una bomba, ¿no? Miren, tenemos el generador fotovoltaico. Después del generador nosotros le ponemos la protección en corriente continua. Miren, acá dice, acá dice DC, DC es corriente continua. Una vez que se protege el sistema fotovoltaico en corriente continua va al variador. Inversor variador. En este inversor variador se le colocan los sectores externos de nivel, de presión, de tanque lleno, tanque vacío, incluso como tal cual nosotros tenemos en nuestros hogares, que cuando se se seca el pozo, la bomba tiene que pararse. Cuando el tanque ya se llenó, la bomba tiene que pararse. Igual, tal cual funcionan los sistemas convencionales, esto también funciona. Aparte, a este inversor variador se le se le puede conectar, como les dije en un inicio, un generador auxiliar o un grupo de red, ¿no? O la red de electronorte o un generador. Luego de la salida del variador va por un filtro de corriente alterna, que es para reducir algunos este problemas de las de la de la calidad de la energía, es un filtro de corriente alterna, por último llega a un tablero de conexión de corriente alterna, donde van las termomagnéticas, por eso aquí está AC corriente alterna, y finalmente llega al a la bomba, ¿no? Este es el esquema simplificado de cómo se conecta un sistema fotovoltaico, ¿no? Empieza por el generador, ¿no? Luego va a la protección de ese generador por posibles fallas, cortocircuitos, se va al variador, el variador se le conectan los sensores, a los sensores, al variador también se le conozca el grupo red, o el generador, o el generador este de auxiliar, y finalmente va al filtro hasta terminar en el grupo electro, en el perdón, en la bomba, ¿no? Y este es un esquema simplificado también y ejecutado, ¿no? ejecutado, ¿no? Lo mismo que hemos explicado, ya está casi en físico, es este, el sistema, ¿no? Tiene sus elementos de protección, tiene sus elementos de protección, acá están pues los termomagnéticas, acá está para protección para descargas, el sistema de tierra, ¿no? La salida y la bomba usualmente, y acá a la derecha tenemos pues este ya en forma física, algún trabajo que se ha hecho ya en otros lugares, ¿no? En otros lugares. En realidad es tal cual como ustedes ven en los sistemas convencionales, no hay, no hay casi mucha diferencia, solamente cambia la fuente nada más, ¿no? Cambia la fuente. Y estos son algunos de los equipos de los inversores que les decían los inteligentes, de esos equipos, y hay miles y miles de marcas, ¿ah? Y aquí sí quiero precisarles, y todo, todos, todos son chinos, ¿ya? Todos son chinos, los paneles solares son chinos, los los variadores inversores son chinos, todo lo que llega al Perú, todo, es de procedencia china. Que hay marcas, si hay marcas, por ejemplo, esta de aquí es marca Grunfos, americana, hay Lorenz, holandesa, y el resto de marcas que deben haber pues 500 marcas, todos son chinos, es de chino. Y tienen unas prestaciones, amigos, increíbles, no tengo problemas con con el producto chino, porque hasta ahorita están funcionando a la perfección los equipos, están funcionando a la perfección. El americano cuesta bastante alto, entonces, obviamente, cuando me solicitan, me solicitan esto, yo, por costo, les ofrezco chino, no he tenido problemas, y espero no tenerlos, pero bueno, hasta ahorita están rindiendo muy bien, y esperemos que continúen en ese camino los 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 fabricantes chinos de este tipo de sistemas, ¿no? Los inversores de bombeo solar, la velocidad de rotación de las bombas de corriente alterna es controlada por la variación de la frecuencia, ¿no? Esto es una parte eléctrica que que cuando ustedes si quieren dedicarse, eso no es necesario conocerla, porque ya le vamos a explicar más abajo por qué, ¿no? Porque la selección de estos inversores es muy sencilla, pero acá lo que queremos dar a entender es que cómo es que la bomba con el inversor hace su trabajo, qué cosa, qué controla el inversor, lo que controla es la frecuencia, y al al controlar la frecuencia, controla la velocidad de rotación de la bomba, ¿no? Entonces, es por eso que, de todas maneras, quienes quieren dedicarse a eso, un poquito de electricidad y de frecuencia no estaría mal, pero quienes ya estamos involucrados en el tema para esto es algo común, ¿no? El variador influye sobre la frecuencia, ¿no? Controla la frecuencia para con la frecuencia controlar la velocidad de rotación. Y aquí es algo importante que quisiera resaltar. Aquí quiero resaltar algo, ¿ya? Es imposible utilizar un inversor diseñado para consumo doméstico, ¿ya? Eso que utilizamos nosotros en nuestras casas. Digo esto porque yo también diseño para las casas, sistemas solares, para industrias, talleres, y ahí también se utiliza el famoso inversor. Y si alguien escucha que tiene ya un inversor en su casa, por si acaso no vayan a creer que ese inversor es el mismo que va a necesitar una bomba de agua, no. Son inversores de distinta aplicación. No se utiliza el de consumo doméstico para una bomba de agua, ¿no? Los inversores para edificios están diseñados para proporcionar, miren, observen, para proporcionar una frecuencia de cincuenta o de sesenta hertz, ¿no? Mientras que los las bombas solares, el inversor solar necesita una frecuencia variable, ¿no? Y después la fija, que es distinto, pero no se puede utilizar esos inversores de casa que algunos posiblemente tengan para accionar una bomba de agua, no. Eso no es permitido aquí, ¿no? Eso no es permitido, no se pueden utilizar, ¿no? No se pueden utilizar, ¿ya? Bien, entonces seguimos, ¿no? Seguimos, seguimos, seguimos. Acá tenemos otro grupo de inversores que también se utilizan en el bombeo de agua, ¿no? Lorenz, Grunfos, hay marca INBT, hay marca Poutran, Sewer, y como les repito, todos son el noventa por ciento de todos esos productos son chinos, son chinos. Entonces, aquí sí quisiera anotar aquí que cuando me refiero al variador es también el este es el inversor, ¿ya? Aquí inversor el inversor variador este es el inversor variador. El inversor, ¿por qué? Porque primero convierte la corriente continua a la corriente alterna, sea en la, sea en la tensión que ustedes deseen, o de la bomba que tengan. Como les repito, puede ser monofásica dos veinte, trifásica dos veinte, trifásica tres ochenta, o trifásica cuatro cuarenta. ¿Y por qué se llama inversor variador también? Porque varía la frecuencia para que la bomba obtenga la velocidad de rotación necesaria para extraer agua, ¿no? Entonces, por eso aquí me faltó añadir que el variador también es, se refiere al mismo elemento, es inversor variador, que es el que gestiona la potencia procedente de las distintas fuentes y genera la corriente trifásica que alimenta la bomba. Aquí les ha aclarado que puede ser monofásica, trifásica, dos veinte o tres ochenta. Para ello dispone una entrada continua para los paneles fotovoltaicos y una entrada en alterna para red o grupos generadores, ¿no? Pudiendo funcionar simultánea o alternativamente, lo que les lo que les expliqué tempranamente en esa gráfica, en donde en donde les les mostré el gestor energético, que es este aparato, el inversor variador, ¿no? El inversor variador es el que se encarga, pues, de soportar en forma simultánea o alternativa una red un grupo convencional o un grupo electrógeno. Y la gama de potencia de estos equipos, la gama de potencia de estos equipos, de estos, de estos, de estos famosos variadores o inversores es muy amplia, ¿no? Van, va en concordancia con la potencia de la bomba. Si usted ha elegido por sus prestaciones hidráulicas, a la hora que hace el cálculo, que le salió una bomba de veinte caballos, pues, el variador también tiene que ser de veinte caballos a un punto más, veinticinco, veintitrés, veintidós, pero siempre un poquito mayor, ¿no? No tampoco en exceso, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que, este, los variadores en su selección o los inversores variadores se seleccionan según la potencia de la bomba que usted tiene en su predio. Si usted ya la tiene o en su cálculo le salió treinta caballos, pues, el inversor tiene que ser treinta y cinco, treinta y tres, el, el que encuentre el inmediato superior a esa potencia, ¿correcto? Ahora, ahora, ese variador también tiene parámetros, ¿no? Aquí sí voy a entrar a un detalle, eh, poco conocido para ustedes, pero vamos a tratar de sintetizarlo, vamos a tratar de sintetizarlo. Entonces, ¿qué dice, qué dice esto del variador? Ahora, ¿cómo conecto? ¿Cuánta tensión le meto yo al variador o al inversor? Miren acá lo que dice, ¿no? Si la tensión nominal del variador, ¿no? Usted eligió una bomba trifásica, le salió una bomba trifásica de dos treinta, miren, dos treinta, dos treinta. Entonces, la entrada de paneles a ese variador está limitada a estos valores, a una tensión mínima de tres trescientos cuarenta y cinco y una máxima de trescientos ochenta y cinco. Si usted eligió, si el cálculo le salió, o si su bomba es de doscientos treinta voltios en corriente alterna. Si la bomba es de cuatrocientos voltios o tres ochenta, usted puede colocar paneles hasta una tensión de setecientos ochenta como máximo y setecientos cuarenta como mínimo. ¿Correcto? Pero esto obviamente que lo van a aprender en el camino. Esto es una conferencia para dar las pautas para esto. Pero sí, me gustaría que se involucraran y si desean de repente un curso gratis, lo que sean, pero aprender sobre estos parámetros de de los paneles solares, coordinen con el presidente y yo gustosamente estoy dispuesto a ayudarles, ¿no? Bien, entonces, aquí por ejemplo, es un catálogo, es una hoja técnica de los inverter, miren lo que dicen en inglés, ¿no? Bomba, water, pump, solar, ¿no? Water, a ver un ratito. Water, water, pump, solar, inverter, selección, guía de selección, ¿no? Este, por ejemplo, es un, es un catálogo de inversores de hasta qué, hasta qué potencia, hasta once kiloguas, mirenme, hasta once kiloguas. Y aquí me dan los parámetros fotovoltaico, dice, PB, PB input en corriente continua, ¿cuánto le puedo poner este inversor? Máximo, si elijo un inversor de once kiloguas, puedo ponerle paneles hasta ochocientos voltios en corriente continua, ochocientos voltios ante corriente. Entonces, esta es una hoja técnica de, de un catálogo de un fabricante de inversores. Y miren la salida, miren la salida, salida, aquí dice output. Output, miren la salida. Trifásica tres por tres ochenta, cuatrocientos, cuatrocientos quince, cuatrocientos cuarenta, ¿no? Entonces, eso es lo que se busca en el variador. Que ese variador soporte, nos diga qué tensión máxima y qué tensión va a botar para mi bomba, ¿no? Para mi bomba. De tal manera que mi equipo funcione adecuadamente, pues, mi equipo funciona adecuadamente. Bien. Y acá también ese, este mismo fabricante marca cuadro, también nos recomienda cuántos paneles ponemos, podemos ponerle, ¿no? Observen el detalle abajo. Por ejemplo, dice, si usted elige paneles de doscientos cincuenta voltios, panel de doscientos cincuenta tipo A, y utiliza un inversor de once kilowatts, usted intersecta acá, ¿no? Miren, intersecta, y me dice el catálogo que le debo poner diecinueve paneles en serie, por tres series de diecinueve, serían diecinueve por tres, cincuenta y siete paneles, para una bomba de once kilowatts, y utilizando paneles de doscientos cincuenta, ¿no? Entonces, esta, este tipo de literatura nos ayuda a seleccionar el variador, ¿no? El variador. Previamente hemos debido de haber determinado la potencia de la bomba, ¿no? Y vamos a entrar al dimensionamiento de la bomba y a calcular un pequeño sistemita para ver cuántos paneles entran, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué función, qué función tiene este control, estos sistemas integrados para el bombeo, ¿no? Estos sistemas integrados para el bombeo. ¿Qué, qué es lo que hace este, este inversor variador, que dentro de ellos tiene un control, ¿no? Ese control es todo un sistema integrado para el bombeo solar. Nos, nos da, nos permite nosotros a seguir el, el seguimiento del punto de máxima potencia del generador solar. ¿Qué significa? Que aprovecha la potencia máxima disponible en cada momento. O sea, este aparato, este control que está dentro del inversor variador, nos permite hacer un seguimiento de punto de máxima potencia, de tal manera que al, que a la bomba le saque la mayor rendimiento. ¿Qué otro, qué otra función hace este control que está dentro del inversor variador es la gestión del paso de nubes? ¿No? Gestión del paso de nubes. El sistema hace frente a las variaciones bruscas de radiación, evitando paradas y arranques de la bomba que puedan dañar el sistema hidráulico. En, especialmente, obviamente, en los sistemas de alta potencia, ¿no? También este, este, este inversor variador que tiene dentro de ellos un control, nos permite el control de la presión, con la ayuda de un sensor externo, que permite mantener o limitar la presión dentro de un intervalo. Y esto es muy importante en sistemas directos de bombeo a riego, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, pues, ustedes determinan una determinada presión en cada tubería, manguerita que ustedes colocan para determinado cultivo, ¿no? Entonces, este aparato que tiene todas estas, estas posibilidades de gestionar las nubes, seguir el punto de máxima potencia para obtener la mayor caudal de la bomba, el control de la presión, este mismo aparato, este tipo de control, también nos permite una entrada auxiliar de, tanto de energía convencional como de motor, ¿no? Detección de potos, de pozo seco y la detección de niveles, o sea, como les vengo repitiendo, esto, esto ya está técnicamente solucionado, o sea, ya esos aparatos inversores, variadores, traen todos estos elementos, incluso hasta, hasta control, monitoreo remoto, significa que usted, desde su comodidad de su casa, puede monitorear todos esos parámetros desde su celular, ¿no es cierto? Desde su celular, ¿no? Ahora vamos a ver sobre los paneles fotovoltaicos, ¿no es cierto? Los factores más relevantes para elegir el panel solar a instalar, ¿no? Hemos visto el control, el inversor variador, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, desde el inicio, que se clasifica en el bombeo solar de acuerdo a dónde depositas el agua, hemos visto que es directo o en un embalse, hemos visto por la energía, si puede ser aislado, híbrido, cuando se le conecta otras fuentes de energía, como la convencional y los grupos electrógenos. Hemos visto los controles, el control, el control, el control viene a ser el inversor variador, ¿no? Que dentro de ello está todo ese control que hemos visto, que detecta el pozo seco, presión, punto de máxima potencia, ¿no? Esos elementos importantísimos para que el sistema de bombeo funcione a la perfección. Y ahora vamos a tocar un poquito los paneles. Los factores más relevantes para la elección del panel solar a instalar siempre van a ser el costo y el rendimiento, por lo que será siempre recurrir al al silicio policristalino. Y aquí sí, este este es el que más se está usando, ¿no? También hay mono cristalino, tiene un costo mayor, tiene un costo mayor, pero esto es lo que nosotros particularmente en la costa estamos instalando, porque es más adecuado para zonas cálidas, mientras que el mono cristalino se está empleando más para zonas frías, ¿no? Frías, pero que igual se usa, se usan indistintamente. Yo particularmente utilizo los los paneles solares de silicio policristalino, ¿no? bien, entonces, otro tipo de tecnologías o soluciones pueden tener cabida si existe alguna limitación de espacio, o cuando además de la actividad principal, se desarrollen otro tipo de actividades donde el acabado estético pueda ser importante, por ejemplo, en bodegas, en hoteles, o sea, el panel solar se utiliza para todo, para bombear agua, para las casas, para el taller, para el comercio, para el hotel, para todo, ¿no? También se utilizan para pequeñas instalaciones que trabajen con bombas de corriente continua, ¿no? y en realidad los paneles solares sirven para todo, ¿no? Hay para salida de dos monofásicas, trifásicas, todo eso ya está desarrollado ampliamente y que bueno, y si sería oportuno dictar otro curso empezando por los paneles y todos, yo gratuitamente pudiera apoyarlo, pudiera apoyarlo, no hay ningún problema. Este es, este es una de las características que todo, todo panel solar tiene, todo panel, todo panel solar en la parte posterior tiene todo este, todo este detalle, todo este detalle de, de, de datos, ¿no? La potencia, por ejemplo, aquí, trescientos treinta vatios, la tensión de circuito abierto que se llama VOC, cuarenta y cinco punto nueve voltios, su corriente de cortocircuito nueve punto veintiséis, el voltaje a potencia nominal, el voltaje a potencia treinta y siete y la corriente a corriente nominal ocho punto ochenta y cinco. Y todos estos detalles, todos estos detalles los va a encontrar siempre en cualquier panel que usted compre. Todo esto nos permite a nosotros hacer nuestros cálculos de paneles solares, de, del sistema de bombeo. Todos estos cálculos, estos datos nos permiten a nosotros, eh, seleccionar nuestros paneles para determinar, eh, para accionar determinada bomba de agua, ¿no? Determinada bomba de agua. Y aquí si, aquí si entro a un detalle muy importante, ¿ya? Muy importante. Y vamos a ver esta gráfica y explicarla lo más, lo más, este, sintético posible. Mírenme. Ustedes ven ahí una, una línea roja, amarilla, verde, azul o celeste y una azulina, ¿no? Entonces, los paneles solares se fabrican a esta, a esta temperatura. Observen esto, veinticinco grados centígrados, ¿ya? Miren, ah, veinticinco grados centígrados. Pero, ¿qué pasa? Lambayeque por lo menos debe estar en menos de cincuenta. Miren, miren la línea de cincuenta, la voy a, perdón, 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 se me fue el puntero, ya. Miren la línea de cincuenta, la, eh, cincuenta grados sigan al borrador y aquí tenemos la línea María. ¿Qué ha pasado con la potencia? La potencia ha disminuido. La voy a, la voy a sombrear la potencia. A ver, espérense, a ver, vamos a sombrear la potencia. Ya. Acá está. Esto corresponde a qué? A que estamos aquí, por aquí, por aquí, por aquí, menos de cincuenta grados. Ha disminuido la potencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando hablamos que el calor le afecta al panel solar. Si nosotros instalamos en el norte paneles solares, acá en el norte el calor reduce su potencia del panel, ¿no? Y miren, cuando llega a setenta y cinco grados centígrados en una forma hipotética, miren, la potencia sigue disminuyendo. Pero ¿qué pasa si en vez de veinticinco grados tenemos una zona fría de cero grados? Aumenta la potencia. Y miren, si, si estamos a menos veinticinco grados, aumenta la potencia. En conclusión, la temperatura, la temperatura afecta a los paneles. Por esa razón, no tenemos plantas solares en el norte. Todos me podrán decir, pero hoy, pero acá cierto calor, calor, como empecé diciendo, no confundan calor con radiación. Si usted se va a Tacna, por ejemplo, si usted se va a Tacna, en Tacna la radiación es ocho, ¿ya? Es ocho, ocho de radiación. Pero sin embargo, usted no siente tanto calor como en, como en Tumbes o en, o en Piura ni en Chiclay. ¿No? Yo he tenido la oportunidad de estar en Tacna, cuando me inicié en las energías renovables, y es una temperatura cálida. Sin embargo, la radiación ahí es ocho, mientras que nosotros acá tenemos de radiación cinco punto cinco, ¿ya? Pero tenemos temperaturas que ya llegan a treinta grados centígrados. Mientras que allá tienen ocho, ocho de radiación, y la temperatura debe estar en veinticinco, veintiséis grados. Entonces, el panel no se recalienta. ¿Comprenden? Entonces, es importante conocer estas cosas porque a veces confundimos que por calor vamos a nosotros a generar, a generar electricidad. La el calor no genera electricidad, ¿no? Es decir, al panel solar, ¿no? En otros, en otros sistemas posiblemente. Bien, vamos a borrar un ratito la la explicación de de la afectación de la temperatura, de la temperatura al panel solar, ¿no? Reiterando que y los paneles solares están diseñados cuando se cuando se cuando salen de fábrica, cuando salen de fábrica, ellos en un laboratorio determinan su potencia a veinticinco grados estándar de temperatura, a veinticinco grados estándar. Ahí el fabricante te dice, ese panel a veinticinco grados te produce tantos vatios. Ya si tú lo pones en Lambayeque, te va te va a producir menos. Lo pones en Tangna, en Ica, Arequipa, ahí te va a producir más. ¿Me entienden? Eso es algo que necesito que ustedes lo entiendan, ¿correcto? Y acá tenemos pues ya la afectación en la tensión, ¿no? Manteniendo la corriente igual. Observen lo siguiente. Lo mismo, pero la anterior gráfica era referente a la potencia. Y acá tenemos veinticinco grados centígrados, la línea verde. Y a la línea verde, el panel tiene una tensión B o C ya medida a esa medida, a esa a esa temperatura. Pero como la temperatura aumentó, miren, miren esta gráfica de aquí, esta bolita, cincuenta grados centígrados. ¿Qué está pasando con la tensión? La tensión está disminuyendo. ¿Cómo ven setenta y cinco grados? ¿Qué está pasando con la tensión del panel? Sigue disminuyendo. Sin embargo, la corriente se mantiene casi permanente. Acá al lado izquierdo vean la corriente. Acá la estoy sombreando dos veces. Ahí está la corriente, se mantiene igual. Pero la tensión sí disminuye. ¿Y qué pasa cuando cuando el panel se coloca en zonas frías? Aumenta la aumenta la tensión. Va para acá la tensión. ¿Correcto? Entonces, esas son esas son cosas que que debemos conocer básicamente, básicamente, para poder diseñar paneles solares, ¿no? Para poder diseñar determinada cantidad de paneles en determinado lugar y en determinado sitio. Y acá también sucede la misma gráfica, pero con la radiación. Esto es más simple de entender, ¿por qué? Porque el panel está diseñado a mil vatios por metro cuadrado. A mil vatios en el laboratorio, el fabricante le somete a una radiación de mil vatios por metro cuadrado, ¿no? Y conforme va, tú no recibes a veces en determinado lugar mil, recibes de repente ochocientos, recibes seis cientos, recibes cuatrocientos, o recibes doscientos. ¿Y qué está pasando con la potencia? La potencia está disminuyendo, ¿no? Aquí está la, los puntos rojos están determinando que ese panel me producía a mil vatios, a mil de radiación mil, me producía X potencia, pero como no recibe mil, recibe menos, me va también a traducir en menos potencia ese panel, ¿no? Entonces, en síntesis, los fabricantes nos producen paneles solares a temperatura de veinticinco grados centígrados y a mil vatios por metro cuadrado. En esas condiciones, los fabricantes te dicen, este panel te da tanto de potencia. Depende del lugar donde se instale, va a producir más o menos, ¿correcto? Muy bien. Otros elementos. Otros elementos para los sistemas de bombeo solar es cableado, cables, conectores, protectores, protección adicional, estructura para paneles, ¿no? La estructura para paneles pues es también este bastante significativo en costo, ¿no? Aquí se tienen que soportar los paneles. No, no se olviden pues de que tiene que hacer una estructura de fierro, cimentada, ¿no? Luego también dentro de los otros elementos tenemos las protecciones que pueden ser de corriente alterna, corriente cortina, los cables, los conectores. Y aquí hay algo que, algo que quiero resaltar. En ciertos casos puede considerarse el uso de baterías para compensar pequeñas caídas o para dar usos al terreno, ¿no? Miren, ahorita en Lambayeque hay personas, hay profesionales que están instalando paneles, sistemas de bombeo, también con baterías. Yo particularmente no, no lo hago. ¿Por qué? Porque las baterías para bombeo solar, su vida útil es muy corta, su vida útil de una batería es seis años y las baterías en paneles, en sistemas fotovoltaicos es bastante alto el precio. Entonces ya no es rentable. Yo diseño sistemas solares sin baterías. ¿Qué hay con baterías? Sí. Para mí no es recomendable, ya no es rentable, porque cada seis años yo tengo que reemplazar las baterías. Sin embargo, si yo solamente utilizo el panel o un grupo de paneles, ¿no? Y mi inversor y estos elementos, estos elementos, estos dos elementos tienen una vida útil mayor a los 20 años. Entonces, durante 20 años, a mí no me va a molestar el sistema. ¿Correcto? En 20 años esto no me va a molestar, pero sin embargo, si uso baterías, a los seis años ya me están llamando para reemplazar las baterías y eso ya no es rentable. Yo no lo veo rentable. Rentable lo veo utilizar paneles y el inversor y del inversor a la bomba, nada más. Que hay sistemas que estén utilizando baterías, sí existen. Sí existen, eso sí es cierto. En pequeña escala, sí, para pequeñas potencias. Pero a los que se han involucrado ahorita en eso, ya deben estar ahorita reemplazando sus baterías. Y ahí ya la rentabilidad ya no camina para mí, ¿no? Ya no camina para mí. Ahí ya se hace demasiado caro el sistema. Las baterías son muy onerosas, muy onerosas, ¿no? Muy onerosas. Bien. Ahora vamos a entrar un poquito a cómo se dimensiona, cómo se dimensiona un sistema fotovoltaico para bombear agua. Los parámetros que ustedes conocen, ya ustedes lo saben a la perfección, el caudal, la altura manométrica, todas esas prestaciones hidráulicas que ustedes, tal cual nosotros también hemos llevado a influidos, eso no cambia para nada. Eso no cambia. Para dimensionar un sistema de bombeo, usted tiene que partir por estos, por estas, definir las necesidades. El caudal que es importantísimo, el caudal que es importantísimo, la altura manométrica, ¿no? La altura manométrica, el periodo de funcionamiento, ¿no? Dependiendo de la finalidad, el riego puede ser anual, estacional, para riegos anuales, hay una variación de las necesidades de agua siendo superiores en verano. Y esa es una ventaja, como les dije en el bombeo, ¿no? Porque justo en el verano cuando tú, cuando tu cultivo quiere más agua, también hay más radiación. Y al haber más radiación, esa bomba te va a botar cantidad de agua, ¿no? Entonces, se ajusta bien las horas de sol en verano para las necesidades mayores de agua en verano, ¿correcto? Otra cosa importante es conocer la energía disponible, como le decía, ahí está él, que es un software gratuito, gratuito del PBIS, ¿no? El PBIS. Y también hay un portal de la NASA que también nos da a nosotros la radiación del lugar, ingresando solamente las coordenadas UTM de determinado sitio. A partir de la localización del proyecto, es posible conocer los datos de la irradiancia y las horas de sol. Las horas de sol es el, en las HICP, que es hora de sol pico, es el número de horas diarias que con una irradiancia de mil vatios por metro cuadrado proporciona la misma radiación y radiación solar que la real de este día. Y aquí es, aquí está la gráfica, ¿no? En realidad, el sol tiene este comportamiento, como una sinusoide, ¿no? Ustedes pueden ver ahí en el cuadradito, en el rectángulo, ¿no? Y las horas solares pico, prácticamente, es ese cuadradito, ese rectángulo color amarillo, que dice horas solares pico, ¿no? Horas solares pico. Y ese valor nos nos da este software, ese software que está en el PBIS, que ahí pueden pueden copiarlo, o también entrar al portal de la NASA. La NASA también nos da muchas facilidades de, de información, ¿correcto? Bien. Vamos a ver un, un, un pequeño sistemita, ¿no es cierto? A partir de un caudal diario necesario, y de unas horas solares pico. Estas horas solares pico nos sirven para determinar la cantidad de paneles, ¿no? Este, este datito que ustedes ven aquí, HSP que, HSP es horas solares pico, son las horas de sol que hay en el determinado lugar. Con eso se determina la cantidad de paneles, ¿no? Entonces, el caudal, como ustedes ven aquí, Kuzuachi, caudal horario, viene a ser el caudal diario entre las horas solares pico promedio anual en metros cúbicos por hora. Conocida también la altura manométrica, habrá que sobredimensionarla para bombeo solar un veinte por ciento o un treinta y cinco por ciento, ¿no? Esto siempre ya ha sido, ya, quienes ya se han dedicado a esto, ya han determinado que hay que sobredimensionar un poquito la altura manométrica para satisfacer esas, 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 este, esas pérdidas por, por nubosidad, ¿no? Porque a veces hay días bastante nublados. Entonces, se, se recomienda, pues, ampliar un poquito la altura manométrica o, o sobredimensionarla para con ese sobredimensionamiento aumentar la cantidad de paneles y no tener muchas pérdidas por, por nubosidad, ¿no? Por nubosidad, por nubosidad, ¿no? A partir de la potencia y la tensión de la bomba se elige el variador, ¿no? Es lo que les decía yo preliminarmente, ¿no? Les decía, pues, de que cuando tú ya determinas la potencia y la tensión de la bomba, tú ya eliges recién el variador inversor o controlador, ¿no? Que pueda trabajar con esa potencia. Primero tenemos que determinar la potencia y la tensión. Luego, después de eso, ya entramos a la selección de los paneles, ¿eh? De tal manera que pueda cubrir esa potencia que hemos determinado con cálculo, ¿no? Que lo vamos a ver en estos momentos ahorita, ¿ya? Bueno, eso ya lo hemos visto aquí, por ejemplo, ¿ya? Vamos a ver esto, miren. Por eso, supongamos, ¿no? Tener, supongamos, y esto es lo mismo que ustedes hacen en, perdón, lo mismo hacen ustedes en, para la selección de una bomba, ¿no? Supongamos que tienes una necesidad de 50 metros cúbicos diarios y 90 metros de altura o de altura dinámica total. A nosotros ya hemos visto en el Pebellis, tenemos estos datos, 50 metros cúbicos, 90 de altura, hemos visto en el Pebellis que en Morrope tenemos una media, unas horas solares pico, de 5.6 horas al día, con una inclinación de 15 grados. Entonces, entramos al cálculo y decimos que la, el caudal es el caudal diario entre las horas de sol. Miren, caudal diario que sería 50, entre las horas de sol que me ha dado el Pebellis, que me ha dicho que Morrope tiene 5.6 horas diarias, 5.6 horas de sol diarias. Y me arroja 8.93 metros cúbicos por hora, arrojándome aproximadamente 148.83 litros por minuto. ¿Cierto? Y vemos de frente aquí, hemos seleccionado el inmediato superior en esta tablita, en esta tabla grande, que es de, de, de la marca Pedrolo, vemos que tenemos 150, ¿no? 148, nos vamos al inmediato superior y vemos, y marcamos 150, que es mi caudal que, que estoy requiriendo en forma horaria, ¿no? Diaria. Y bien, ahora vamos a ver la altura. Como nos han dicho que esa altura, estos 90 metros, lo debo de recargar un poquito, la altura manométrica por 1.20, 1.25 me salen 113 metros. La altura manométrica la estoy multiplicando por 1.25 y me sale aproximadamente 103. Como yo bajo por este, por este abaco, y intersecto al inmediato superior y tengo 115 metros. Me voy a la izquierda y determino que me toca una potencia de 7.5 kilowatt. Ahí está determinada la bomba, tal cual ustedes hacen para sus sistemas convencionales. Aquí no hay nada que yo haya inventado, ¿no? No hay nada que yo haya inventado. Todo esto es tal cual se hace para un sistema convencional de elección de sistemas de bombeo, ¿no? Se entra al abaco, se ve la, el caudal, se ve la altura manométrica y al interceptar obtenemos nosotros una bomba de 7.5 HP, ¿correcto? Ya está la, ya está la, la potencia de la bomba. Ahora vamos a ver cuántos paneles necesita esa bomba, ¿no? ¿Qué ha cambiado? Nada, hasta ahorita no hemos cambiado, no es nada extraordinario, nada extraordinario, es lo mismo tal cual hacemos nosotros. La bomba elegida es una bomba de 7.5 HP, si decimos que es 230, habrá que buscar un variador de al menos de 5.5 que tenga también salida de 230 amperios, ¿no? Y como pueden ver, si es de 230, miren si es de 230, hay modelos estándar hasta 5.5, pero hasta de 7.5 y hay que mandarlo a hacer en ese modelo, ¿no? Hay que mandarlo a hacer. Vamos a ver, miren. Si es, si es, si es trifásica 230, el abaco, el abaco, el, el, el fabricante me dice, yo tengo bomba, yo tengo variadores, pero trifásica hasta sí, hasta 5.5 HP, hasta ahí, y a partir de 7.5 tienes que mandarme a hacer. Pero si eliges una de 400 trifásica, miren, hay todo, todas las potencias ahí, ¿no? Por eso está todo de verde. Mientras que en verde claro, si es trifásica 230, el, el fabricante me dice de que a partir de 7.5 es pedido especial. Tengo que mandarla a hacer y no es estándar, ¿no? Es estándar, preferible una, pero ya esas son particularidades de los variadores, ¿no? Son particularidades de los variadores. Bien, ahora vamos a ver cómo vamos a ir a calcular la cantidad de paneles, ¿ya? Vamos a ver cómo se calcula la cantidad de paneles para esa bomba, ¿no? Entonces, ya, a ver, espérense un ratito, ya, ahí sigue, ¿no? Ahora, otro método de cálculo sería el siguiente, ¿no? Otro método de cálculo, el consumo energético por hora de una bomba de agua se puede obtener en función de su rendimiento global del caudal suministrado y de la altura o presión de descarga mediante la siguiente expresión. Esto también ya es conocido de ustedes, esto no es tampoco, eh, nada, nada nuevo, los kilos o ahora que consume un determinado caudal por una altura manométrica determinada, eh, dividida entre trescientos sesenta y siete y multiplicada por un, por una eficiencia, ¿no es cierto? Un rendimiento global, ¿correcto? Eso tampoco cambia al determinar los kilos, o sea, si usted tiene el caudal que necesita y tiene una altura manométrica, eh, usted puede determinar cuánto es los kilos o ahora que necesita ese caudal a esa altura manométrica establecida, ¿correcto? bien, bien, si le ponemos datos al tema, le le ponemos datos a eso, el caudal de suministro de agua cuatro punto siete metros cúbicos por hora, altura de impulsión veinticinco, rendimiento de la bomba cero punto cincuenta y uno. Cuando entramos al cálculo, con esa formulita que ustedes han visto, determinamos que el consumo energético es cero punto sesenta y tres kilohuahora, ¿no? Como la instalación de riego va a estar funcionando una media de ocho horas diarias, perdón, ocho horas diarias, finalmente el consumo energético diario de la bomba será de cero punto sesenta y tres por ocho, nos va a dar cinco punto cero, cinco punto cero cuatro kilohuahora, kilohuahora, ¿no? Kilo o ahora. De tal manera que con ese dato ya vamos a entrar a la siguiente, a la a la siguiente, a la siguiente dato, ¿no? El número de interconexión de los módulos solares, ¿no? Entonces, el número de módulos, el mudo, el número de módulos, este número de módulos, N, M, O, D, es igual al consumo energético diario que hemos determinado en cinco punto cero cuatro dividido entre la potencia que yo elija de panel. En este caso yo he elegido doscientos cincuenta y cinco vatios. Ahorita hay paneles de cuatrocientos y hasta ahorita hay paneles, ya están fabricando los chinos siempre encabezando y liderando este proceso de transición, ya están en seiscientos vatios, hay paneles de seiscientos vatios. Para este ejemplo hemos utilizado solamente doscientos cincuenta y cinco, ¿ya? Y miren la ¿qué dice la fórmula? Una fórmula muy sencilla, el número de módulos es igual al consumo energético diario que ya lo hemos visto anterior que cinco punto cero cuatro, dividido entre la potencia del panel, potencia MP, potencia de panel, entre las horas solares, aquí habla de crítico, y les voy a explicar un dato de aquí sobre eso, y multiplicado por la performance o ratio, que viene a ser los, ese performance involucra todas las pérdidas que hay en el, en la transformación de la energía eléctrica fotovoltaica a energía de corriente alterna, ¿no? Hay muchas pérdidas, que ya la vamos a a explicar, a ir rápidamente, ¿no? Sintéticamente, mejor dicho. Entonces, al aplicar esta fórmula me va a salir a mí la cantidad de paneles, ¿bien? La cantidad de paneles. Miren, ahí, esto es lo que yo estaba del, del performance o ratio. El performance o ratio, ¿por qué? Porque hay pérdidas por dispersión de potencia en los módulos, pérdidas por incremento de temperatura que le hemos visto, que les he explicado. También hay pérdidas debido a la acumulación de la suciedad en los módulos. No se olviden que los módulos solares, los paneles solares se ponen a la interperie, y normalmente en la chacra se está lleno de polvo, ¿no? Entonces, todo ese polvo se acumula en los, en los paneles y también origina pérdidas, pérdidas por sombras. También hay pérdidas por degradación, o sea, ¿qué significa? Que los, los paneles por la edad se van degradando, ¿no? Pérdidas eléctricas en los cables y pérdidas por reflectancia. Finalmente, ese performance o ratio, oscila entre cero punto siete a cero punto ocho, ya determinado por quienes se han dedicado por años a este, a este tema de, de los paneles solares y de la energía solar, ¿no? De la energía solar. Entonces, ahora con ese, con esa información, ya vamos ahora sí a resolver acá, ¿no? El número de módulos viene a ser al consumo energético diario, en dividido entre la potencia pico seleccionado, ¿ya? Entre la potencia pica seleccionado, de doscientos cincuenta y cinco, entre las horas solares pico, y el performance. Les había dicho que les iba a explicar este de crítico. ¿Qué pasa? Que cada localidad, cada localidad, tiene una radiación desde enero, desde enero hasta diciembre, ¿ya? Y la radiación es mayor obviamente en los meses de verano, enero, enero, febrero, marzo, ¿y cuándo es la la crítica? La crítica normalmente es en en junio, en junio, entonces, siempre hay que diseñar con esta crítica, con la menor radiación, ¿ya? Para poder tener holgura, porque si no pones este dato, en estas épocas de invierno, el sistema va a rendir mucho menos que lo que nosotros habíamos calculado considerando una radiación en verano, ¿no? Estamos considerando una radiación en verano, pero esa radiación no es la misma en junio, en junio baja la radiación, hay menos radiación en junio que en las épocas de verano, diciembre, enero, febrero. Entonces, siempre hay que diseñar con la crítica, con la menor, siempre, ¿no? Siempre hay que rediseñar siempre los sistemas, pero como se trata de un ejemplito, estamos poniendo casi asumiendo que es 6.53 de horas solares, posiblemente sea 4, 5, ese dato, como les repito, lo consiguen, lo conseguimos nosotros de la del atlas del del de la NASA o de o de la Comisión Europea, la PBIS, ¿no? Acá se ha asumido un performance de 0.776, ¿no? ¿No? Por lo que cuando ya ingresamos nosotros a poner todos los datos en la fórmula, miren, ¿no? Los, los, los 5.040 que era 5.04 kilowatts, nosotros hemos puesto acá 5.040, la potencia del panel, las horas solares pico y la performance o el ratio. Al final, cuando se hace esta operación, determinamos que esa bombita de, que tiene un consumo energético de 5.040 vatios, necesita cuatro paneles. Y con eso prácticamente hemos determinado cómo se calcula la cantidad de paneles para determinada volumen de agua, altura manométrica y todo lo que corresponde a, a ese, a ese, a ese, a ese, este, a ese sistema. Por último, vamos a ingresar a un temita que es de la rentabilidad, ¿no? La rentabilidad de un sistema siempre va a depender de muchas variables, ¿no? De qué tipo de bombeo vas a implantar, si es híbrido, aislado, a balsa, si se trata de una nueva instalación o es una actualización, remodelación o una instalación existente. El acceso a la red, si también tienes acceso, si la zona está ubicada con conexión disponible, si puedes tener, aparte de paneles, puedes tener la conexión de Electronorte o puedes tener la instalación de un grupo electrógeno, ¿no es cierto? Oscar. Entonces, esto, esto es importantísimo, pero la rentabilidad es variable para, depende de cada localización. Oscar. No es uniforme para todos. No es uniforme para todos. Oscar, ingeniero. Sí, dígame, 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 le escucho. El ingeniero Luis Vilches Pérez solicita volver a la anterior presentación, a la anterior presentación. ¿Ahí? Sí, algún detalle, ingeniero Luis Vilches. A ver, dígame. Ah, ya, estaba tomando nota. Gracias. Ah, ya, ya, ya. Ya, correcto, correcto. No, pero la presentación les pueden dar, este, creo que va a estar, este, el capítulo les puede entregar la presentación. Correcto. Tienen que llenar asistencia para, ahí está su correo, para inmediatamente terminada la presentación, le hacemos llegar a su correo. Gracias. Ya, correctamente, sí, está bien. Háganle llegar. Entonces, decíanos entonces, pues, que la rentabilidad va a depender mucho de, de muchas variables, ¿no? De qué, de qué sistema va a quieren implantar, ¿no? Uno aislado, a balsa, o si se trata de una nueva instalación, pero ya la rentabilidad ya está prácticamente trazada en los sistemas fotovoltaicos para bombeo de agua. Observen esta, eh, observen esta gráfica para ir cerrando ya la conferencia. Miren, observen ustedes la línea, la línea celeste, ¿no? Esta es la inversión, esta es la inversión del sistema fotovoltaico, prácticamente una inversión plana, completamente plana, ¿no? Acá está el panel solar a la derecha, y su inversión, si bien es cierto, es altísima, ¿no? Miren, alta. Supongamos algo de, más de 250 mil dólares, hipotéticamente, y aquí tenemos una línea plana, no hay más gastos en ese sistema, pero observen a un grupo electrógeno cómo es, cómo es su inversión, es bastante baja, y sin embargo, sus costos asociados van a, van aumentando, hasta hacerse prácticamente inoperativo eso, ¿no? Y a qué, y a qué, a qué, a qué año, más o menos, miren, menos de dos años, ya la, ya el sistema fotovoltaico ya está entregando rentabilidad ya, y esto no lo digo yo, esto ya, hay estudios y estudios sobre esto, sobre la rentabilidad de los sistemas fotovoltaicos aplicados a la, al riego, ¿no? Tan es así que ya muchos agricultores en el norte, de la cual yo he tenido la suerte de participar, han hecho, han ahorrado, y han puesto su sistema, y hoy están muy felices y contentos con el sistema fotovoltaico, ¿no? Esto del combustible los estaba matando, y hay otro, inclusive hasta con la energía eléctrica convencional, tengo clientes que hasta ahorita no hay, no han logrado su sistema, pero siguen pagando dos mil, tres mil soles de energía eléctrica para bombear agua. Cuando con, con dos mil soles mensuales por doce, veinticuatro, por cinco años, con ciento veinte mil soles ponen su sistema, y al sexto año es utilidad. Al sexto año es utilidad, ¿no? Entonces esto es, esto es, eso es una realidad, ya no es, no es un invento, ni tampoco es algo que está en estudio, esto ya, ya está, ya oleado y sacramentado, necesitamos, necesitamos entrar a que los agricultores, necesitamos que los agricultores explicarles que deben entrar a este sistema para que su costo por metro cúbico de agua se reduzca significativamente y tengan mayor productividad a sus terrenos. Bien, este, finalmente, pues, acá hay unos, este, unos trabajos, acá tenemos, por ejemplo, un sistema aislado completamente de la empresa SolarTech China, ahí tienen una cantidad de terminales y un, y un geotanque pues inmenso, ¿no? Pueden ver el, la tubería aquí, cómo, cómo va, cómo va cargando, aquí está cargando, y ahí está botando agua, ese sistema, debe ser una bomba bastante grande, aquí tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, dieciocho, por lo menos es una bomba de, de cinco a seis caballos, más o menos, pero, eh, ellos almacenan agua, y es, y esa es una recomendación para los que se quieren involucrar en baterías en la noche, porque he tenido clientes que riegan en la noche, y me dicen, póngale baterías, no, no te recomiendo, no lo hago, prefiero decirle que mejor almacenen agua, como este tipo, ¿no? Almacena agua y en las noches hazlo bajar por gravedad, de repente pone, puedes elevar un poquito el tanque, o la geomembrana, y de tal manera que en la noche puedan regar sin, sin dificultad, ¿no? Sin dificultad. Acá, este es un sistema que instalé yo en Jallanca, si no me equivoco, el día bastante nublado, así de pálido estaba, y sin embargo, eh, eh, tenía, tenía, producía el agua, ¿no? Producía agua, ¿no? Este es en Jallanca, este es en Jallanca, este nuevamente es en Jallanca, en la mano izquierda estoy yo, eh, ahí hemos instalado algo de uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, doce a catorce paneles, para una bomba de tres caballos de fuerza, trifásica, ¿no? Acá a la derecha tenemos un sistema de dos caballos de fuerza, para estos dos tanques de dos mil quinientos litros cada uno, eh, aquí sí instalé yo un sistema, eh, una bomba de corriente continua, aquí, aquí está el pozo, ¿no? Aquí está adentro, está el pozo, tenía unos treinta y cinco metros de profundidad, le puse una bomba de dos caballos, pero de corriente continua, ahí los paneles se instalaron acá en esta parte superior, aprovechando que tiene techo, y bueno, hasta ahorita esto está funcionando, aparte de los más de diez a quince sistemas que ya hemos venido desarrollando, ¿no? Y bueno, amigos, eh, colegas y amigos agrícolas, si hay preguntas, estamos ya nos a resolverlas, y a contestar, para mí ha sido un placer haber, este, contribuido en algo al, a la información de la tecnología solar para aplicaciones al riego. Ingeniero Vigil, si hubiera preguntas para los amigos, eh, de los amigos, eh, agradeceré, este, eh, nos puedan transmitir ellas. Sí, eh, eh, invitamos a los asistentes a formular sus preguntas, eh, sobre este tema tan interesante que nos está planteando un trabajo conjunto. Así es. Como se ha mencionado en el inicio de la conferencia, la parte de la energía solar, desde la tecnología, desde el punto de vista de la tecnología, y de la, eh, los elementos mecánicos y electromecánicos que tienen que ver con este, esta, esta tecnología, valga la redundancia, es, eh, competencia de los colegas mecánicos eléctricos. Sin embargo, el uso que le vamos a dar a el fluido, el agua, el recurso hídrico, ya es competencia nuestra. Entonces, nos está brindando, nos está señalando la orientación de trabajar en equipo, de trabajar con visión compartida. Correcto. Qué especialidad, qué componentes tiene la parte electromecánica, los componentes hídricos, hidráulicos, que son de nuestra competencia. Eh, preguntas que se puedan plantear, eh, a nuestro expositor, aprovechémoslo acá. Estamos coordinando con el ingeniero Oscar Raúl Benavides Arrasco, la posibilidad de armar un curso sobre esto, eh, como ustedes ven ahí en las fotos, o sea, no se trata solamente de expresarlo en, 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 en palabras, en teoría que es bueno, que para nosotros como ingenieros, eh, es la base fundamental, sin embargo, esto tiene que verse reflejado en la práctica. Entonces, estamos, eh, trabajando, estamos proyectando, hacer un curso combinado de esta parte electromecánica con un diseño, eh, eh, agronómico, hidráulico, e hidrológico, con especialista, a un especialista en ingeniería agrícola. Eh, bueno, señala, eh, yo en Caleb, Cruz Chanta, que está interesante el tema y que la exposición ha sido muy didáctica. Eh, también, también señala que si se podría hacer una pasantía, sería bueno, este ingeniero, habría que coordinarlo, porque ahí estamos viendo que hay, eh, eh, instalaciones ya hechas. Entonces, habría que ver la posibilidad en el curso de hacer alguna pasantía. Hay una pregunta de John Vega que indica, eh, buenas noches, en el mercado, la pregunta es, en el mercado existen dos tipos de electrobombas del tipo periférico y del tipo centrífuga. ¿Cuál es lo recomendable para este tipo de sistema? Cualquiera, este, va a depender de la aplicación, este, colega Vega, va a depender de la, las periféricas y las centrífugas, normalmente, eh, son aplicadas para temas, eh, domésticos, ¿no? Las periféricas para elevar el agua a, a, a nuestro quinto piso, tercer piso. Eh, la diferencia entre una y otra es por, eh, por presión y por caudal, ¿no? Pero los sistemas solares hacen funcionar a las dos sin distinción. Igual como les decía desde el inicio, hace funcionar a sumergibles bombas superficiales, sean periféricas o sean centrífugas. No hay, no hay ninguna restricción. Va a depender mucho de la aplicación. Usted, usted define, usted define de acuerdo a la aplicación si utiliza una periférica, si utiliza una super, eh, una centrífuga, o si utiliza una, una sumergible. Para cualquiera de los tres casos, nosotros diseñamos el sistema solar, para cualquiera. No hay, no hay restricción. Bien. Eh, Anthony nos está indicando que es una buena exposición y además señala que sería genial un curso. Bien. Eh, esperamos que haya satisfecho las expectativas. Hoy día estoy chequeando las respuestas de la asistencia. Tenemos cuarenta y nueve eh registrados. Allí en la asistencia, ¿Por qué es importante? Porque allí eh va a colocar su correo electrónico. Ni bien terminamos la conferencia, estamos eh pasándole la la presentación y ni bien tengamos el video a esos correos le vamos a enviar el video directamente a usted. Entonces, es importante eh para ese registro, porque eso significa una comunicación directa con usted. Eh. Ya, ingeniero. Bien, entonces, eh, yo quiero darle pase a nuestro presidente, el ingeniero José eh Panta Paz, para sus palabras y eh adelante, ingeniero José Panta. Bien, gracias, Godofredo. Muy agradecido, Oscar, por tu brillante exposición. Eh, en realidad vemos, pues, que este trabajo que has hecho muy didáctico se combina muy bien con la parte agrícola y con la parte agronómica. En ese sentido, está, estoy muy de acuerdo en hacer una pasantía en la medida que tú pudieras apoyarnos con la afinidad de que la gente, en los agrícolas, bueno, y los agrónomos que nos involucremos en este trabajo ya práctico, ¿No? Porque, eh, bueno, particularmente he asistido a dos cursos de, de lo que es el riego tecnificado, pero te soy sincero que todavía no aterrizo en el campo. Entonces, eh, es necesario, creo yo, para que todos los, eh, los interesados ya lo, lo palpen, lo palpen y con esa didáctica que has dado tú en esta oportunidad, me imagino que el campo será mucho mejor. Así es. Y quería hacer una, una, una consulta sobre lo que he venido anotando, eh, es respecto a la, a la radiación. Y con, con, con lo, con lo indicado, ¿Crees que en el norte, este, sería recomendable, digamos, este tipo de tecnología o con qué se podría suplir esa, esa media radiación que, que nos has explicado. A ver, eh, sí, la, la radiación solar, como les explicaba desde un inicio, la radiación solar en el norte es muy, es muy generosa para nosotros, ¿No? Eh, ya hay proyectos, inclusive hay empresas agroindustriales en Olmos, que ya han entrado al sistema de solar, porque su consumo, su facturación con energía eléctrica convencional es bastante elevada. La radiación, como les dije en un principio, es muy generosa en el país. Eh, si bien es cierto, no tenemos la radiación de, de, de Tacna, Hilo, Moquegua, Arequipa, pero la radiación para los sistemas de bombeo hasta el día de hoy están funcionando muy bien. Eh, no tenemos problemas desde Piura, he instalado sistemas en Piura, he instalado sistemas en Batangrande, en Pitipo, Jallanca, Motupe, y en Mocupe, como yéndose a la ciudad de, más allá, más adelante de Saña. Eh, y ya en el norte, conmigo deben haber unos diez profesionales que se están dedicando al tema del bombeo solar, no crean que yo soy el único. Eh, si bien es cierto, he sido uno de los primeros, pero ya ahorita hay bastante eh, competencia en el tema. La radiación es muy buena para, para este tipo de aplicación. Lo único problema es la, la temperatura, que nosotros llegamos a temperaturas de, de casi veintinueve, veintiocho, veintinueve grados. Si bien es cierto, reduce un poco la producción, pero igual siguen siendo muy viables, eh, la, la, sigue siendo muy viables los sistemas solares con bombeo con energía solar. Así es, mi querido Pepe. Muchas gracias, Oscar, nuevamente. Eh, bueno, y, y hacer extensivo para todos los colegas, esta importante tecnología que nos está exponiendo el ingeniero Oscar Benavides, y llamarles nuevamente a, a la, a la reunión conjunta de todos para poder lograr, este, en este aspecto del río tecnificado, un avance, ¿no? Eh, y amarrado con la, con la tecnología que nos acaba de poner. Sí, eh, José, tenemos, eh, ha levantado la mano un, un colega, eh, va a ser, quiere hacer una pregunta. Con forma. Adelante. Héctor Báez, adelante. Ingenieros, muy buenas noches, eh, agradecer por, por la ponencia. Mi pregunta era, eh, tengo entendido que para optimizar, eh, el cargado de, o la recepción de radiación solar de los paneles, eh, hay un, digamos, ¿no? Eh, una posición correcta del panel con la posición del sol. Entonces, no sé si el ingeniero ha hecho algunos trabajos donde haya aplicado ese, ese sistema, ¿no? Tengo entendido que hay paneles que se mueven, eh, con el sol, ¿no? Tratando de, este, tener mayor superficie, colectando la radiación. Eh, esa es muy dura. Y, de ser así, tal vez, este, se pueda hacer algún trabajo, eh, en ambos casos, ¿no? Un panel fijo y un panel que, que sea movible y pueda, este, tener más energía, ¿no? Sí, a ver, sí, le voy a contestar la pregunta al ingeniero, al, al colega. Eh, sí, es cierto, existen, eh, normalmente los que se están instalando en el norte, por nuestra latitud, por nuestra lati, por la latitud en que nos encontramos, todos los paneles van orientados al Ecuador, al norte, eh, y tienen una inclinación de quince grados. Eh, tengo entendido que hay un muchacho de, que vino, ha estudiado en la Pedro, pero se fue a Australia y ha venido con una maestría en energías renovables. Eh, yo hasta ahorita no he aplicado con seguimiento solar. ¿Qué significa eso? Significa que los paneles siguen al sol, con mediante un motorcito, ¿no? Eh, a ver, si me dan un minuto, voy a buscar esa, esa, esas, esas gráficas. Eh, voy a, voy a buscar esa, a ver, voy a buscar esa, a ver, un ratito para ver, eh, cómo les puedo, eh, a ver, 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 a ver dónde están estas fotitos, bueno. A ver. Eh, aquí les voy a mostrar, eh, si me escuchan, ¿verdad? Esta es la energía solar, esta es la planta solar en Tacna, ya, esta es la planta solar en Tacna. Todavía no se visualiza. No se visualiza, cargue de nuevo su, su pantalla. Ya. Ahí lo, ahí lo pueden apreciar. Correcto. Ya. Que bueno, no me deja, bueno. No sé, si tengo algunos problemas con lo. Con el audio. Bueno. Bueno, a ver, voy a contestarle la pregunta. Quería mostrarle las fotos de, de la planta solar de Tacna, eh, donde hay, donde ahí sí, los paneles siguen al sol. Eh, quería mostrarles, pero no me da la máquina, parece que sea, 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 fotos Tacna, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, ojalá pueda, este. Bueno. Eh, va a ser un poco difícil, se me, se me, se me configuró la máquina. Eh, contestándole al colega, sí, existen paneles fijos y paneles que siguen al sol, de tal manera que, que les, le producen mayor cantidad de energía. Eh, y pueden, este, sacar mayor provecho para los sistemas de bombeo solar, ¿no? De tal manera que, que es, eso es lo que normalmente, eh, se, se hacen, pero en las plantas solares grandes, no en sistemas pequeños, ¿no? En sistemas pequeños, como de bombeo, no, casi no es muy utilizables, se utilizan plantas solares de gran envergadura, como la que les quería presentar, pero por alguna razón no me, no me está permitiendo eh, eh, presentarla. A ver, 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 no me, no me quiere, no me deja. En la última. A ver, 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 dónde está eso. a ver un ratito está en la página 59 está en la última página ahí está miren, a ver, voy a tratar ¿ven esa imagen? a 59, sí ¿esa imagen la ven? correcto ya, ya, entonces ya, aquí, aquí está aquí hay un motor, miren, lo voy a aquí está el ingeniero, él es el ingeniero Lucho Farfán, deben de conocerlo y él es el ingeniero Farfán con la que yo tuve la suerte de ir a Tacna a ver esta planta y aquí en este círculo que ustedes ven aquí hay un motor, este motor hace que estos paneles giren para acá y también giren para acá o sea, siguen en un eje siguen al sol de tal manera que aprovechan la mayor radiación en todo el día esta planta solar está ubicada en Tacna y son 126 mil paneles solares en el desierto de Tacna ¿ya? toda esta energía que producen estos 126 mil paneles se se envían al sistema interconectado de energía eléctrica del Perú ¿ya? y como les decía se han puesto en Tacna porque en Tacna tienen la mayor cantidad de radiación solar en todo el Perú por eso están instalados aquí en Tacna y también se han puesto en Moquegua y en Arequipa ¿no? acá la temperatura no es muy alta como la nuestra como les decía ¿no? o sea, acá nosotros llegamos a 29 32 grados figura más y posiblemente tumbes peor sin embargo en Tacna tú vas a Tacna hay harta radiación pero el calor es mucho menor que Chiclayo o que Piura bueno con esto espero haber contestado la pregunta del colega correcto tenemos dos preguntas una de ellas es en esos proyectos que usted ha mencionado de Olmos ¿el uso de la energía solar para bombeo es para llevar el agua a los reservorios o es directamente al riego? sé sé que sé que lo han hecho directamente al riego porque no lo he construido porque el ingeniero que vino de Australia él está posicionado en Olmos haciendo sus trabajos por lo que sé está directamente al riego sí correcto la otra pregunta es en las zonas de selva llana como Yurimaguas Loreto hace bastante calor y cuando llueve es demasiado fuerte ¿esto afectaría a estos sistemas de energía solar? no miren la lluvia por ejemplo aquí como ustedes ven en la imagen puede llover torrencialmente y no le afecta el agua más bien limpia los paneles del polvo es una ventaja en zonas de Yurimaguas o la selva que llueva el problema el problema de la selva es que la radiación es menor siempre nosotros como hemos dicho Loreto si te vas a Loreto hace más calor que en Piura que en Chiclayo pero es calor no es radiación la radiación en la selva es menor está en 4.5 o sea para traducirles mejor si yo un bombeo solar de 5 caballos necesito por ejemplo 40 paneles en la selva necesito 10 paneles más porque la radiación es menos pero si ese mismo sistema yo lo pongo en Tacna yo necesito en Tacna menos paneles que en Chiclayo ¿por qué? porque la radiación en Tacna es mayor ¿entienden? entonces la radiación acá juega un papel importantísimo pero a mayor radiación menor cantidad de paneles ¿no? entonces yo mi mismo mi mismo sistema de bombeo lo llevo a Tacna en Tacna necesito menos paneles perfecto José adelante otra pregunta hay una pregunta si los paneles se instalan cerca del mar ¿estos se afectarían por la brisa marina? no no por una razón que los los perfiles los perfiles con los que están construidos los paneles son de aluminio anodizado es un aluminio bastante resistente a la corrosión obviamente obviamente cualquier zona corrosiva va a dañar a cualquier material pero si los puedes poner no hay ningún problema incluso por ejemplo tú te vas a Máncora en Máncora he instalado yo sistemas para las casas para los hogares que están a orillas de playa lo he instalado en Puemape no tienen ningún problema el perfil con lo que está construido es de aluminio lo que sí se malogra es que el soporte que pones a los paneles y le pones de fierro negro eso se va a destruir rápido no se destruye el panel se destruye el soporte debería de emplearse en esas zonas fierro galvanizado o aluminio también que vas a resistir más los procesos de corrosivos sí perfecto agradecemos a nuestros asistentes las preguntas están interesantes adelante José gracias Godofredo bien para ir concluyendo ya con con esta conferencia vamos a otorgar el certificado a nuestro expositor el ingeniero Oscar Raúl Benavides Arrasco por haber participado como ponente en la conferencia energía solar aplicada al riego desarrollado por el capítulo de ingeniería agrícola realizado el 23 de febrero del año 2022 con una duración total de dos horas académicas felicitamos al ingeniero Oscar Raúl Benavides y agradecemos a su vez por su participación como ponente bien no sé si habría alguna otra participación en todo caso estaríamos ya en posición de culminar ingeniero Raúl su micro está apagado allá sí quería agradecerles nuevamente la oportunidad de dar esta conferencia y seguiremos coordinando por cualquier otro tema ingeniero José Panta ingeniero Godofredo muchísimas gracias hasta la próxima entonces bien muy amable con nosotros estamos entonces el próximo miércoles que estamos desarrollando están quedan invitados ya desde ahora y hagamos el esfuerzo de avisar más estamos proyectando para el próximo miércoles cómo elaborar un perfil de proyecto de siembra y cosecha de agua es un campo donde el ingeniero agrícola tiene que empezar a ganar los espacios depende de nosotros que podamos desarrollar dentro de esos proyectos que ya estamos recibiendo por ejemplo la información hoy día de que el proyecto Sierra Azul el proyecto Sierra Azul está recibiendo un financiamiento para desarrollar este tipo de proyectos los invitamos entonces el próximo miércoles para que nos orienten nos indiquen y nos enseñen cómo mejorar nuestra elaboración de proyectos de siembra y cosecha de agua por el momento muy agradecidos en unos minutos les estamos enviando a los correos que han registrado en la asistencia la presentación y ni bien tengamos el video le enviamos a sus correos los que desean certificado no se olviden también allí está indicado el correo electrónico y el teléfono de nuestra secretaria capítulo para que puedan hacer las coordinaciones del caso muy agradecido por hoy día felicitaciones por haber estado en este curso y en esta conferencia hasta el próximo miércoles gracias muchas gracias a todos que pasen buenas noches gracias gracias Gracias. 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 Igual cualquier cosa me llamas. Ya, ya listo. Cuídate. Gracias. ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? Administración de almacén de obra, el cual está programado para dictarse e iniciar el día 25 de febrero. La frecuencia va a ser lunes, miércoles y viernes de seis y media a nueve y treinta. ¿Ok? Esa es parte de nuestra programación. En lo que va del siguiente mes, en los siguientes meses vamos a ir programando otros cursos como los son el AutoCAD inicial, AutoCAD intermedio, Civil 3C. Si están interesados pueden visitarnos en nuestras redes sociales, así como Kewa, o también pueden escribirnos o llamarnos al número 5 de la institución, que es el 945-063-4CC. Sí. Bueno, ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Ya hemos visto que varios han acumulado sus cognitas, tienen varias dudas, eso es muy bueno. Ahora le voy a dar espacio a la licenciada Mario Isaira, quien estará a cargo de la ronda de preguntas. Adelante licenciada Mario Isaira. Buenas noches y para realizar las preguntas al expositor encargado de la charla del día de hoy. Bueno, tenemos la primera pregunta. Gracias. ¿Cuáles son los parámetros? Gracias. 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 Gracias.